Banca Vive, la banca para jóvenes del Banco Económico. Te invita a vivir Maná ahora. Maná en concierto Latino Power Tours. Baila ahora. Te esperamos este 4 de marzo, desde las 21 horas en el Estadio Ramón Tahuich Aguilera. Maná, nuevamente en Bolivia. Disfruta este concierto gracias a... Banca Vive, la banca para jóvenes del Banco Económico. ¡Gracias!